45 minutos sobre las 9 de la noche, bueno verán que la mesa de esta noche, el último programa del año, el último VIAV del año, es una mesa particular, nos hemos multiplicado como las esporas, sin lugar de las 5 personas que habitualmente estamos en esta mesa, pues vamos a estar 4 más, porque hemos juntado a 2 generaciones prácticamente, los más jóvenes están situados en la parte de atrás y los de más edad están situados en la parte de adelante, a mi me falta la banqueta, pero no pasa nada, voy a quedarme aquí en el medio, yo estoy en la parte de atrás pero en silla, no en banqueta, bueno les voy a presentar quien nos va a acompañar esta noche porque nuestra intención es hacer un balance de este año terrible, probablemente todos coincidamos en el adjetivo, año 2012 y las perspectivas de lo que va a acontecer en el año que está a punto de empezar, en el año 13, vamos a escuchar lo que opinan las personas que nos acompañan hoy aquí en el plato, en directo, pero también las valoraciones que hemos ido recogiendo en los últimos días de políticos, empresarios, representantes del mundo de la cultura, de la ciencia, etcétera, 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 nos encantaría completar todos esos puntos de vista con sus opiniones a través de las redes sociales, este ya saben que es un programa en directo, así que estamos encantadísimos de que opinen también de lo que sucede aquí y de la opinión particular que ustedes tengan también de lo que ha pasado en estos últimos meses y de lo que va a pasar en los próximos. Paso a presentarles ya a la gente que está con nosotros aquí, Martiño Noriega, muy buena noite, ¿todo bien? Aquí, bárbaro, aquí en la banqueta, la banqueta atrás, tenemos que correr o risco a no movernos moito. Bueno, podedes mover o que que llaves, eh. Manuel Fernández Blanco, tienes las espaldas muy bien cobertas, Xoxe. Sí, flanqueado polos millores gladiadores. Iván Puentes, fin buenas noches, ¿cómo va y todo? Perfecto, encantado aquí de flanquear as espaldas do compañero. Muy bien, Lourenzo Fernández Prieto, muy buena noite. Muy buena noite. ¿Todo estupendo? Pues maravillosamente aquí ha ascendido. Ha ascendido, sí, bueno. Xoxe, Luis Barreiro, muy buena noite. Muy bien, estoy. Estás bien acompañado también. Además, yo no noto nada diferente porque... Eres compañero de facultad. De facultad, tengo los despachos un al lado del otro, por lo tanto, ¿cómo estás en la casa? Pero ten cuidado que donde hay confianza da asco, eh, María. Ten cuidado con la María Bastida, muy buena noite. ¿Qué tal las noches? ¿Qué tal te vas a portar hoy? Un poco mejor que lo habitual. Un poco mejor habitual. Jorge Fernández Gurriara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y completamos la mesa con Manuel Blanco, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo estupendo? Sí, en las banquetas. Todo perfecto. Bueno, vamos a empezar este programa haciendo un pequeño recordatorio de algunas de las múltiples cosas que pasaron en este año 2012. Probablemente, cuando recordemos algunas de ellas, se darán cuenta de la intensidad de los acontecimientos de este último tiempo. Para que vayamos digiriéndolas con un poco de calma, vamos a ver un primer vídeo en el que hablaremos de los seis primeros meses del año. Pasaron estas cosas. Enero. Galicia abrió el año con dos óbitos. El 5 de enero fallecía el intelectual Isaac Díaz Pardo. Diez días después, moría Manuel Fraga. Hay una persona cuyo nombre merece ser escrito con mayúsculas y que forma parte de los grandes de la historia política de España. El mes volvió a dañirse de negro con la tragedia de Lorzán. Tres policías nacionales morían al tratar de rescatar a un joven eslovaco que también falleció. En el ámbito político, Francisco Camps era declarado inocente por un jurado popular y José Luis Baltar dejaba la vida pública. En un mes frío y lluvioso, los trabajadores del naval ferrolano comenzaban sus marchas a pie para reclamar carga de trabajo. Este trabajo depende de alrededor de 30 y pico, 40.000 familias en todo ferrolano. En el ámbito judicial, Baltasar Garzón era inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel. Marzo. El mismo mes en que el gobierno anunciaba una amnistía fiscal a los defraudadores, rajó y sufría su primera huelga general. ¡Nos somos ladrones! ¡Somos trabajadores! ¡Nos somos ladrones! El último día de marzo se iniciaba en el Parque Natural de las Fragas do Eume un devastador incendio. Abril. La imagen de abril fue esta. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volveré a ocurrir. El rey pedía perdón por su cacería en Botswana solo unos días después de que el gobierno anunciara el primer gran tijeretazo en sanidad y educación, 100.000 millones de euros. Mayo y junio. Mayo y junio se empeñaron en estar ligados. Si el primero nos dejó el anuncio de la nacionalización de Bankia, el segundo trajo el rescate financiero. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. En la banda de las alegrías, mayo nos dejaba el ascenso del Depor y junio nos traía el del Celta. Muy resumido lo que pasó entre los meses de enero y junio. Yo no sé si tengo una sensación particular, José Luis, o están pasando más cosas de las habituales. Por ejemplo, ahí se ha dado como elemento positivo el extenso del Deportivo y del Celta. Era para que el final de año fuese peor todavía. Subieron para bajar. De tal manera que es una cosa terrible. A ver, es probablemente el año peor de la crisis en todos los diagnósticos. Seguramente compartiéndolo con el año que viene. De tal manera que la única diferencia entre este año y el año que viene, si queremos decir por qué he dicho al principio que este es el peor de la crisis, seguramente es porque en el año que viene por fin se empezarán a ver algunas cosas que se puedan interpretar en términos positivos. No diré ni siquiera brotes verdes, pero se verán cosas que se puedan interpretar en términos positivos. Este año no se han visto. Y por tanto hay que creer que se han resuelto algunos problemas, desajustes de fondo, que se han hecho algunas reestructuraciones que había que hacer. Pero nadie debe tener en este momento dudas de que así se había anunciado. Creo que lo único que le faltó a este año para no tener aquella sensación de los profetas de Nínive que empezaban, días vendrán y ya están próximos, pues es que el discurso político no se ha metido a fondo en la explicación realista de las cosas. Yo esto no lo digo en términos positivos. Probablemente nos hubiésemos ahorrado algunas cosas si estuviesen explicadas, si entendísemos lo que pasa. Pero todo lo demás, pues claro, prácticamente se puede entender en términos negativos. Martiño. Bueno, yo creo que sí que estamos entendendo o que pasa, a medida que pasamos meses. Yo coido que este ano fue un ano que verdaderamente a crise chegou a vida real, a marea chegou a vida das persoas y a xente empezou a percibir que os gobernos están aplicando un tratamento que aumenta a enfermedade. Y por lo tanto a xente empezou a entender o que está acontecendo. Que a saída a unha crise se pasa por los recortes en los derechos sociolaborais e identitarios da xente y que eso es algo, por lo menos, injusto. Y que nos está levando a una situación, eu penso, que extrema. Eu sí que coincido con José Luis de que este foi o peor ano, pero estoy convencido que ano que ven vai ser peor. Y a mí gustarieme que eso non fosse así. Pero nada me lanza optimismo en estos momentos, máis ben lanza o pesimismo. Todos os datos que estou vendo e a evolución das cousas que estou vendo, incluso as referencias de outros estados que están aplicando as mismas menciñas e a evolución clínica que están tendo. Por lo tanto, eu coido que o ano que ven vai ser un ano moi complicado e un ano onde vai haber unha convulsión social importante porque en estos momentos a crise chegou a vida real e chegou a vida real para quedarse e nos está levando a todas as situaciones moi extremas. E que penso que estamos vendo todos os días, a Cotío. Jorge. Bueno, eu para dar unha opinión sobre este ano de España, o que haría primeiro é dar unha opinión deste ano de la Unión Europea. E a mi impresión é que, aunque está en recesión, aunque a situación é en Europa bastante grave todavía, ha habido, non brotes verdes, pero ha habido cousas que me facen pensar que empiezan a cambiar algúns cuestiones do entorno de España. Me refiro ás seguintes. Primeiro, a gobernanza da Unión Europea, que é un desastre e que a Unión Monetária se montou sobre nada. Bueno, pois moi lentamente, pero é verdade que o euro hoxe está máis forte que hace un ano. É verdade que hai un instrumento, que é o MEDE, que é un instrumento definitivo, e hai un compromiso do Centro Europeo, que é tamén un instrumento que ha parado o tsunami de la prima de riesgo. Segundo, países, hoxe me fijaba, a prima de riesgo ha baixado sensiblemente en Grecia, ha baixado moito en Irlanda, está baixando bastante en Portugal, está baixando algo en España e Italia, e tenemos compañeros de problemas que creo que nos conviene moito seguir moi vinculados ao tema de Italia, e tenho certa esperanza na Unión Bancária e, sobre todo, tenho moita esperanza en as elecciones que vai haver inminentes en Italia e en Alemania. Porque queres que gane Berlusconi. Non, 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 seguro que non. Seguro, iso foi un farol. E entón, todo iso, todo iso que realmente o entorno que condiciona todo este ano de España, porque non nos engañemos, España já hace moitos anos que está condicionada pola Unión Europea, porque é unha das condicionas para pertenecer á Unión Monetária. Entón, todo iso, se viese solamente España aislada, estaría moi asustado. E eu, no tema de España, creo que é durísimo este ano, aun vai serlo. Non se pode falar de nada positivo con un 26% de paro, non se pode falar de nada positivo con unha recesión en el PIB de máis del 1% seguro, non se pode falar con un déficit que posiblemente llegue á 7,5-8, pero estou convencido de que ha habido errores moi graves en cuanto ao orden das cousas, pero a primeira, que teña que haber empezado hace cinco anos exactamente, que é el poner orden en sistema financiero, está empezando agora en serio. E iso me parece que é a clave. Ha habido outras que, desgraciadamente, se tomaron medidas, en mi opinión, pouco ejemplarizantes. Por exemplo? Por ejemplo, empezar por los funcionarios, por ejemplo, empezar por la reducción en la eliminación por despido, etcétera, etcétera, y non empezar por reducción del número de parlamentarios, por reducción o eliminación del Senado mientras non sea unha cosa decente, por reducción de municipios e reducción de empresas públicas, reducción de televisiones públicas, que aí non ha habido ningún gesto ejemplarizante. Iván, bueno, eu creo que evidentemente foi un ano desastroso, decías ti que aí íbamos a coincidir, pero creo que foi ahora que además estes días estamos vendo e asistindo, baixo o meu punto de vista, dun modo absolutamente desgraciado ao desmantelamento do Estado portugués, e ao desmantelamento polo menos de todo o sector público do Estado portugués, eu creo que este foi o ano do desmantelamento tamén nunha parte moi sustancial do Estado do Estado español e do Estado como agente impulsor da economía e como agente garante de dereitos dos ciadans, non? Un Estado tamén que este ano remata, pois evidentemente, máis adelgazado do que empezaba ao principio e ademais tomando decisións que eu aí sí que comparto con Martinho, pois en absoluto están ajudando aos ciadans a poder superar esta situación de crise, non? Creo que tamén foi o ano da violación do que considerábamos sagrado hasta día de hoxe que era o Estado do benestar o ano no que se lle meteu máis pensións se lle meteu máis a educación se lle meteu máis a sanidades se lle meteu máis a igualdades se lle meteu máis a prácticamente todo aquelo que considerábamos imposible que se lle pudiese tocar e que os propios políticos e as propias personas que están gobernando este país neste momento nos dixeron que era intocable e que nunca se iba a tocar non? E creo que tamén o ano da gran estafa aos ciadans da estafa política por isto que acabo de decir pero da estafa económica bueno, eu creo que nunha cuestión moi particular que se pode evidenciar por exemplo cos afectados por as participacións preferentes que siguen loitando pero unha gran estafa económica que eu rescate a banca que eu sempre insistín e eu defendo que se ten que producir e que aos bancos hai que rescatálos evidentemente pero non rescatálos do xeito non que se está rescatando que prácticamente sin ningún tipo de condición se si que revirta se rescate en beneficio aos ciadans Bueno, de as participacións preferentes hablaremos de forma específica en torno a las 11 menos cuarto más o menos estableceremos unha conexión telefónica con Xose Manuel Beiras uno de los diputados de Ague que hoxe que hoxe ha decidido solidarizarse con os afectados por as preferentes que llevan unhas cuantas semanas encerrados en un cajero en la localidade Pontevedresa de Gondomar así que despues hablaremos con ele e recordaremos incluso lo que ayer se vivió en el Parlamento Galego antes de escuchar a las cuatro personas que todavía non han hecho su balance particular vamos a ver que ha pasado en os últimos seis meses del año para que sigan acumulando información e sean conscientes lo que decíamos la intensidad de este año 2012 julio final feliz para dos grandes misterios el Códice Calistino aparecía intacto en un garaje el ladrón el electricista de la catedral los científicos por su parte daban por fin con el bosón de Higgs el ejecutivo anunciaba una subida del IVA para septiembre y la selección española ganaba la Eurocopa agosto los incendios marcaron agosto en toda España el 2012 se convertía en el peor año de la década en Galicia Núñez Eijó confirmaba el adelanto electoral teño tomado a decisión de que as próximas eleccións autonómicas galegas se celebren o próximo 21 de octubro de este ano 2012 septiembre la vuelta al cole fue intensa en septiembre fallecía el histórico dirigente comunista Santiago Carrillo otro histórico de la política volvía al ruedo José Manuel Beiras candidato a la Xunta y Esperanza Aguirre dejaba la presidencia de la Comunidad de Madrid las manifestaciones se multiplicaban destacaron dos la derrodea al Congreso y la multitudinaria diada que dio pie al hórdago soberanista de Artur Mas octubre octubre dejó un triste récord el de parados 5.778.100 en toda España 264.000 en Galicia además nos enterábamos de que uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza a solo un mes del décimo aniversario del Prestige arrancaban a Coruña el macrojuicio por la tragedia el mayor procedimiento de nuestra historia judicial el 21 o Feijó revalidaba su mayoría absoluta en la Xunta AG de Beiras y Yolanda Díaz se convertía en la revelación el PSOE caía en picado tanto en las elecciones gallegas como en las vascas noviembre la justicia se pone en pie de guerra contra el ministro Ruiz Gallardón las tasas judiciales caen como un bombazo los desahucios llegan a una situación límite varios suicidios obligan al gobierno a tomar cartas en el asunto y mientras Artur Mas se da el batacazo en las elecciones catalanas en Estados Unidos Barack Obama es reelegido presidente Rajoy sufre su segunda huelga general del año diciembre no hay sitio para tanta protesta sanidad educación justicia funcionarios afectados por preferentes además el gobierno toma una decisión sin precedentes no se actualizarán las pensiones según la desviación del IPC previsto este mes el ministro Bert calienta el ambiente con su propuesta de reforma educativa pero en Galicia la vista está puesta en el futuro de NCG el FROB anuncia que se queda con el 100% de la entidad los afectados por preferentes perderán de media el 40% de sus ahorros la tensión estalla y aún quedan 11 días para terminar el año Lorenzo todo xunto así pegado unas cosas que las otras demostran efectivamente que están pasando muchas cosas que están morrendo y gente que nunca morrera exactamente un buen frase de mi país a ver o ano peor da crise que levamos pero o 13 es un mal ano vamos por definición de número yo creo que este é o ano do reconhecimento da crise efectivamente y é un ano perdido para sair dela porque a cuestión después do que decimos compañeros de mesa y después do que estamos vendo a cuestión é que a gran pregunta é como se cura esta enfermedade es decir cale a enfermedade y como se cura esta enfermedade cale a receita bueno efectivamente hay algunas medidas monetarias que se adoptaron que son muy recentes que reflícten ademais cale a naturaleza do problema que se quere resolver que no sabemos si ese é o problema que temos pero o problema monetario o problema do euro a fortaleza do euro a unión económica mal feita o que ahora genera defectos no contexto de crise mundial o que o generou pero también é verdade que todo eso se fai con un digamos as solucións monetarias van acompañadas de unha crecente alarma social que é o que estamos vendo es decir eso de poñar de acordo como decía alguien outro día a todos los xuices por ejemplo a vez que a toda a xente do mundo da saúde a todos los sindicatos bueno creo que non hai que ser non hai que facer moitas cábalas para darnos conta de que estamos nun contexto de enorme alarma social e a cuestión é que eu creo que Rajoy Feijó Merkel que en dirixa a Unión Europea están intentando gobernar a crise de eso non me cabe ninguna dúbida o problema é que digamos a enfrontan desde ese punto desde un punto de vista ideológico moi definido non porque non teñan ideas sino porque as ideas que teñen son as que heredaron eu non creo que haxe ideas novas como tampouco hay ideas novas por parte de que plantexe alternativas e solucións alternativas porque non hai ninguna solución alternativa hay a idea de que hai unha única solución que a que están aplicando que consiste no caso de Rajoy é evidente retallar no público buscar solucións de gestión no público por la vía privada aumentar os impostos para a malloría non para que máis ten sino para a malloría e por suposto salvar a banca que isto é algo que xa falamos aquí é decir hai un principio básico que os bancos europeos non poden caer os americanos non van a caer os británicos non van a caer xa foron salvados e os europeos son alemán e teñan o mismo problema que os españois o que pasa é que se está resolvendo na lógica da Alemania por iso en Alemania ainda hai caixas e aquí xa non hai caixas e iso un pouco había que se está que se está facendo mentras se que salvan os bancos alemán tamén se van a salvar seguramente ou iso esperamos os grandes bancos españoles todo demais desaparece do punto de vista do sistema financiero é evidente e os bancos están salvándose a partir de comprar barato e e gañar moito dinero coa débeda así é como funciona ese sistema e todos os demais e o que acabamos de ver estamos sufriendo as consecuencias cale alternativa a isto que se está facendo ninguén a ouiu formulada porque o máximo que se escuta é que hai que recuperar o crecemento e neso está de acordo todo o mundo conse que eu duvido que esa se xa receita pero ninguén está dicendo como se recupera ese crecemento porque eu creo un pouco o que estamos vendo no caso español é que o que estamos pensando é volver a medrar como medrábamos é decir a medrar na estela da burbuya infraestructuras construcción banca turismo e polo tanto non hai como moito apesar de que podíamos ser críticos como universitarios que somos máis críticos que ninguén coa universidade podemos decir que había unha vía de outra economía e de outra solución pola vía de investigación economía de conhecemento que tamén se está obturando polo tanto por aí tampouco María Bueno, a verdade cogería algo das intervenciónes de cada unha e coincidiría con moito negar que o ano 2012 foi un mal ano é absurdo o sea, sí foi o peor por menos até o presente en mi opinión foi un ano onde todos hemos sido conscientes da violencia ou do rigor da crisis e por unha sencilla razón porque nos han trasladado directamente seus impactos é a dizer o temos sufrido en primeira persona unos en maior medida outros en outro pero quizás até agora habíamos quedado un pouco parapetados agora bem tamén habría que plantearse por que é a dizer isto é un pouco en mi opinión como o enfermo que se nota algo e dá medo ir ao médico e entón se vai un pouco engañando e dicendo bueno pois já pasará já pasará claro tú podes ir ao médico e curarlo con pastillas ou podes ir ao médico e curarlo con unha intervención quirúrgica ou con algo moito peor cando o dilatas entón claro en este momento hemos aterrizado nos han frenado en seco porque porque é que non ha quedado outra é a dizer a situación era tan grave que nos han aplicado drásticamente unha serie de medidas que a lo mejor se las hubieran ido aplicando anteriormente e non tirando de non se sabe moi ben que fondos para sostenernos en esa burbuja ilusoria de que todavía non estaba a crisis de que aquí non hai crisis de que non hai en cual caso as medidas que son as correctas as que se están aplicando no ahora voy a eso entón eso en primer lugar por que lo sufrimos de esta manera en segundo lugar e ahí voy é verdad que aquí se ha hablado de que non hai soluciones alternativas e é certo que eu non las veo ni por un lado ni por o outro entón eu si espero en este momento empiece a haber outro tipo de contestación sea Francia sea Italia yo tengo mis esperanzas tamén como decía profesor Gullarán está España é verdad que os ejemplos que tenemos de lo que ha pasado con outros países Portugal como Irlanda e tal non son demasiado malos en sí mesmos entón ojalá entre todos consigamos que cambie o rumbo é a dizer a Unión Europea acaba de entrar en recesión entón a lo mejor aí tal finalmente creo que si hai que destacar algo bueno se pode destacar algo bueno de este año 2012 e é que pese a todos os augurios e pese a todo o que se nos ha dicho pese a todos os avances incluso con publicaciones de periódico por medio non se ha pedido o rescate hemos conseguido porque a mí me hace moita gracia que aquí haya personas que se quejen de las condiciones que nos están ponendo que se ponen ou non se ponen por cierto a banca si tiene un catálogo de condiciones para cumplir con ese rescate y condiciones por cierto exclusivamente aplicadas a la banca como anunció en su día el ministro pero ya termino insisto me hace mucha gracia que aquí se quejen de que estamos pagando todas las condiciones cuando con la boca pequeña están animando día sí y día no al gobierno es decir le están poniendo encima de la mesa pide usted el rescate ya con las condiciones que todos sabemos que se traería entonces vamos a completar el turno de intervenciones con las personas que nos quedan os veo muy formalitos quiero decir que podéis intervenir cuando consideréis oportuno en cuanto como decía completemos el turno de intervenciones de esta primera intervención Manuel yo creo que este año ha sido la culminación de un proceso que supone la ruptura de casi todas las certidumbres en las que los ciudadanos sostenían su seguridad es la confirmación de que ya nada es seguro no es seguro la revalorización de la pensión no es seguro que se pueda tener el acceso que siempre se tuvo a la sanidad no es seguro que la justicia sea ya igual para todos y a mí me parece que eso introduce un plus de angustia en general es decir ya no hay es la ruptura de todo tipo de seguridades correlativa a una ruptura del contrato social de alguna manera cuando decimos que se está quebrando el estado de bienestar en realidad lo que se está quebrando es un contrato social en el que se sostenían las sociedades en Europa fundamentalmente y por eso me parece que la respuesta que unifica la población es precisamente hoy en día la defensa de ese contrato social amenazado por eso 250 directores de centros de salud en Madrid se plantean dimitir es imposible que los 250 sean de izquierdas si son todos ahí está representado toda la población y todo tipo de espectro ideológico de espectro ideológico sería imposible hace un tiempo que todos los estamentos judiciales se opusieran a la política ministerial en la justicia a mí me parece que esto de algún modo abre una esperanza es como un frente por la civilización más que y de algún modo es una defensa del sistema porque el principal enemigo del sistema en este momento es el sistema mismo y el capitalismo voraz desbocado que arrasa con todo entonces hay como una defensa del propio sistema y yo creo que la respuesta no es tanto porque se pidan sacrificios vamos a ver creo que era Churchill quien dijo en tiempos de sangre sudor y lágrimas y unificó a todo un pueblo y se hizo líder de ese pueblo apelando al sacrificio pero era un sacrificio que se entendía y como justo y legítimo el problema es cuando se apela al sacrificio y se vive como injusto es el caso de las preferentes es cuando los gestores de las entidades se van con es cuando hay corrupción al mismo tiempo que sacrificio es cuando se yo creo que este es el problema porque vamos a ver no es la peor situación económica que ha pasado este país ha habido situaciones mucho más duras de hambre carestía etcétera y se han soportado mejor tal vez porque se vivían de otra manera que el sacrificio exigido se correspondía con una situación tolerable y una de las consecuencias que a mí parecen fundamentales y que yo creo que es el balance final del año es que empieza a haber muertos es decir que la muerte se adueña un poco de la escena de gente que no puede pagar la hipoteca o de gente que amenaza con soluciones radicales ayer mismo en el asalto al parlamento uno de estas personas decía va a haber sangre y amenazaba directamente al director de una sucursal déjame que metamos es que tenemos esas imágenes pero simplemente mencionar que creo que hay ciertas barreras que pueden romperse precisamente porque se ve la situación como fundamentalmente injusto y ahí y ya termino a mí me ha gustado mucho el artículo de José Luis de hoy apelando a una cierta racionalidad y respeto a la legalidad por ejemplo en este tema del parlamento pero más allá de que eso es por supuesto lo lógico yo creo que tenemos que empezar también a entender y a leer estos síntomas porque si simplemente decimos es un exceso y no sabemos leer qué es lo que puede llevar a una persona a la desesperación a saltarse todos los límites no vamos a encauzar las cosas vamos a ver lo que pasaba ayer en el parlamento creo que tenemos preparadas esas imágenes porque bueno escuchado a Manuel parece que resumen un poco muchas cosas no solamente un incidente concreto de un grupo de personas que lo está pasando mal sino muchas otras cosas ese desasosiego esa sensación de ruptura de los consensos esa sensación de que la política ya no vale para solucionar las cosas esta parte del incidente que decíamos ayer se vio en el parlamento estamos sin trabajo todos hijos de puta vamos 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 bueno una parte como decíamos de esos incidentes que ayer se vivieron en el parlamento Manuel me faltas tú Yo me declaro insolvente para predecir nada como buen ciudadano español en este momento. Yo por contestar la pregunta, yo intuyo que el 2013, tenemos la creencia que el 2012 ha pasado lo peor y yo sospecho que el 2013 va a ser peor que este año. El otro día hice un reportaje que publicamos en Pontevedra hablando con unos cuantos economistas, incluido este señor que tengo aquí a mi derecha, y la conclusión a la que llegaban todos, era unánime, me sorprendió porque era todos, ni uno lanzaba un mensaje de esperanza, sino que todos dibujaban un panorama ciertamente pesimista en la medida en que no encontraban factores diferenciales que nos pudiesen alejar o permitir encontrar balones de oxígeno para afrontar esta situación. Si nos atenemos a los datos, los datos son comprometidísimos, es decir, el gobierno central habla de un decrecimiento el año que viene del 0,7%, pero los organismos internacionales están hablando del 1,7%, incluso alguno, alguno más, es decir, el escenario que dibujan para el 2013 es complicadísimo. Y el paro igual. Y el paro, no, el paro incluso peor. Y el paro, incluso peor. Entonces, yo no veo nada, no veo en el horizonte nada que nos lleve a intuir que el 2013 puede ser un año mejor. Es más, coincido con Manuel, es algo que, una idea que no he querido lanzar mucho, pero que realmente me ha hecho pensar mucho. Un estallido social lo puedes encontrar en cosas muy simbólicas. Y yo creo que nos estamos acercando en algunos ámbitos de lo que está ocurriendo ahí. Es decir, que nos podemos encontrar con situaciones realmente dramáticas. En el caso de las preferentes, lo que ocurrió hoy en el Parlamento, es decir, no es gente ideológicamente teledirigida, es gente desesperada. Gente que se ha encontrado hoy con que sus ahorros de 40 años se han esfumado, no tienen posibilidad y seguramente cuando estén resueltos, algunos de ellos no estarán vivos. Ya no podrán disfrutar de aquello que fueron metiendo en el petiño para el día de mañana poder disfrutar de una jubilación o simplemente llevar a sus nietos al parque. Y si me permites para concluir, yo creo que esto los economistas lo tienen muy teorizado. Una parte de la economía funciona por la sensibilidad. Es decir, por cómo nos sentimos los que somos partícipes de la economía. Y todo ese clima está literalmente destrozado. El ciudadano que está en el paro evidentemente no gasta porque no tiene. Los que tenemos trabajo igual no gastamos por temor a no tener trabajo. Y en las empresas más de lo mismo. Muchas no gastan porque directamente el crédito, que es lo que les permitiría crecer, crear empleo y demás, está literalmente desaparecido del mercado. Y aquellas que tienen se retraen por temor a no poder afrontar los próximos meses. Bueno, vamos a ver ya un poco la mesa. José Manuel, que te veía ahí. Pero sí, tomé algunas notas porque a mí parece que no estamos en una tertulia de análisis político. Por tanto, tenemos un relativo derecho a acumular lugares comuns que están sobre la rúa e a ponernos sobre eso sin razonar de que estamos falando. Vamos a ver, o desmantelamento do Estado de Benestar, o desmantelamento do Estado de Benestar, non se está produciendo. Solo se está desmantelando a parte do Estado de Benestar, que o Estado de Benestar non pode pagar porque malgastou de unha maneira absolutamente atrabiliaria os seus recursos. Claro, porque se non decimos eso, non decimos nada. Claro, claro, entonces, podes non estar de acordo. Eu non necesito que estés de acordo. Solo digo que, claro, non hai máis que ir a ver a Portugal e ver en que se gastaron os cartos, pero a decir, non se está desmantelando o Estado de Benestar, se está desmantelando un Estado dilapidador. E, por tanto, non é o mismo. A segunda cuestión. A cuestión de, refirme a Martiño, vamos a Martiño, ti é médico de profesión. E ti debes de conocer enfermedades que, unha vez diagnosticadas, a súa curación empeza por unha catastrófica situación dun enfermo, que é meterle quimioterapia dentro. Ou non conocese ese que é. Entón, eu podo decir ante un médico que mete quimioterapia que é un bandolero que está enfermando a un señor. Ou podo decir que é un señor que está producindo a única curación posible ante unha situación objetivamente detectada. Porque, claro, a ese señor podrá ir a decir, se usted se hubere alimentado, mellor, se non sei que, non eu teria que meter a quimioterapia. Pero, evidentemente, já tens que meter. E parece mentira que ti non te des conta de que estás traballando todos os días con este suposto. E un organismo social non é distinto dun organismo humano. E, portanto, de vez en cuando, a única solución que queda é o reaxuste das situaciones. A ver, Lorenzo. Lorenzo. Non están os bancos... Que me paso. A cuestión, parece que fuche estivo que dixete esa lógica de Alemania, ou en relación con os bancos, están aplicando aquí... Os intereses de Alemania. No, vamos a ver, o que está diferenciando o tratamento bancario dos bancos alemanes e o tratamento bancario dos bancos españoles non é a lógica alemana ou a lógica española. É que eles teñen recursos, empleo, e non teñen as sociedades enfermadas para poder resolverlo pola súa conta, non. Non. Non me estou de acordo. Bueno, poder non. Os bancos alemán teñen o mismo tipo de problemas, teñen a misma débeda en Grecia, teñen a misma débeda en España, teñen os problemas moi semellantes, pero teñen o poder de resolverlo de outra forma. Non, o poder non. Teñen un estado... Alemania teñen un poder para resolverlo de outra forma. Teñen un estado que non está endebedado a estas orellas, unha sociedade que non está endebedada a estas orellas, unha sociedade que produce unha sociedade ordenada. E industrial, e non turística, e non construen, e non amañan todas as carreteras. E eso non notemos. E fixeron que son tú estradas con Hitler. A diferencia non é unha filosofía, é unha realidade económica. E, por tanto, esa é a cuestión. A ver, certezas hai unha, Manuel Fernández Blanco. Que o que gasta máis do que ingresa, estadía Mariano todos os días, ten primeiro un enorme déficit, e cando ten un enorme déficit bloquease o sistema, e non ten máis remedio que frenar e pagar. Ese é unha certeza absoluta. E é unha certeza que querxemos e queremos negar. Pero esa certeza non necesita que a creas. Imponse por sí misma. Se ti sigues gastando, chega nun momento determinado en que non é posible continuar. E a partir dese momento, só queda crecer sobre a burbuña. E como todo eso está experimentado ao largo da historia, non vale a pena seguir por ese camino. E queda a única situación peor que tuvemos que esta en economía. Eu creo que desde 1924 pode haber alguna diferencia tal, é exactamente a posguerra, entre 1939 e 1957. E para que se aguantase esa situación, o boquimpoñela polas armas, claro, non se impuso de outra maneira. Porque que é o que nos está pasando ahora? O que nos está pasando ahora é que nos negamos a reconocer unha realidade dramática. E, portanto, se te negas a reconocer unha realidade dramática, é imposible que vivas con un mínimo elemento de serenidade. Porque é que hai xente que pensa que ainda podría non pasar o que está pasando. Hai xente que pensa que temos con que pagar a sanidad. Hai xente que pensa que non empleamos os rapaces porque non nos dá a real gana ou porque Mariano Rajoy é moi malo. Ou hai xente que pensa que non se subiron as pensións ou que nos baixen ahora porque o Partido Popular é un capitalismo que quere trabajadores baratos e esclavizados. Simplemente... Anque é evidente que hai matices ou discurso general do económico do goberno, xa non digo do Partido Popular, tamén é evidente que, primeiro, en Europa ninguén está facendo outra cosa. E tamén... Pero o PP, a xestión sanitaria do PP en Madrid e en Galicia non é a mesma. Porque non terán a Mirma... Non terán... Porque aplicaron políticas diferentes... Non, 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 porque terán unha situación de partida diferente. Claro. E é distinto que os casi. E é distinto que tal unha. A ver, por alusiones, aquí empezamos. Por alusiones, empezamos. Porque... A tine de alusión foi... E yo para... Que siga a Julio. Que siga porque se non parece que é solo... Que... Non, 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 non. E que... Vas que recollera a banqueta e coñera a este lado. Que xa montou... Xa montaxe é o debate. Eu creo que precisamente... O xempleo da sanidade madrileña que é o último que saliu aquí na mesa é o xempleo máis claro de que aquí non se trata de verdades absolutas ou de destinos imposibles de esquivar. Se hai unha comunidade autónoma que ten ingresos suficientes para satisfacer o seu sistema sanitario é a comunidade autónoma de Madrid. Que é das comunidades autónomas máis ricas que ten este país das que máis ingresos ten e das que a súa presidenta máis presume... A expresidenta e o presidente actual máis presumen que ten ensaneadas as súas contas. Por lo tanto, se algún sistema sanitario é sustentable con este equilibrio que estamos xogando de balanza de poboación, embellecemento e ingresos que ten a comunidade autónoma ou que ten o Estado é un madrileño. E é evidente que... E o decía antes Manuel, creo que era... É evidente que se o conxunto o conxunto da comunidade sanitária de unha comunidade autónoma como é Madrid está de acordo independentemente de que señan personas de dereitas, de centro, de esquerda, do que señan, están de acordo en que se están aplicando criterios ideolóxicos a privatición das sanidades, para mí eso é unha evidencia moitísimo máis grande que con sistemas como decía, eu non me creo e pode parecer un análisis moi simple, pero eu creo que é o máis patente e o máis evidente. Eu non me creo que un Estado teña, como decía na primeira intervención, 60 e pico mil euros que lle dá Unión Europea para sanear o seu sistema bancario y que esos 60 y pico mil o 50 y pico mil millones de euros que se inyecten en el sistema bancario se inyecten sin ponerle ningún tipo de condiciones prácticamente a los bancos ni a mínima de que sirvan para lo que tenga que servir el sistema financiero y el sistema bancario de un país o de que flúa el crédito y o de que la economía por lo menos pueda empezar a carburar y yo creo que el estado dilapidador, en fin, dilapidador es un adjetivo también que se puede aplicar en función del criterio de cada quien, a unas cosas o a otras pero yo sí que creo que el estado tiene un papel fundamental en momentos de crisis como este que precisamente, ainda que gaste por riba do que ten, con límites y con controles, evidentemente para no caer en la bancarrota, pero ainda que gaste por riba do que ten o estado sí puede contribuir, é o único que puede contribuir en un momento no que as familias, no que as empresas, no que os ciudadanos en general non teñen cartos no seu peto para reactivar a economía é o único que puede contribuir a reactivar a economía y de efecto non coñece ninguna crise da que se dice sin que le pasan en un momento y si, con redactado, no es un momento o risco, o risco, o risco, o risco claro, es que... es decir, eu mente unha frase de todo que escoitei hoxe aquí somos moitos, que dixo este señor que o principal enemigo do sistema é o propio sistema, ¿no? tan oficiales pero, ao me entender, eu creo que resume moito o que está acontecendo o que pasa que logo o sistema ten a sorte de poder contar con xente como Xux Luis Barreiro, que a defende moi ben é eso e a mín Xux Luis fala de unha posición ideológica que é absolutamente respetable pero non se pode mesturar posiciones ideológicas con posiciones científicas Xux Luis, non me veñas dando clases de calte que sa da justificación dun tratamento con quimioterapia cando estás facendo non dendo unha posición científica senón dendo unha posición ideológica respetable, pero ideológica e unha posición, ademais, que é mayoritaria e que se asenta no pensamento único non hai outro camiño esto é o único que podemos facer eu creo que pode haber outros camiños eu creo que pode haber outros camiños en vez de ganar, non podido olo decir? non, 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 claro, claro o que pasa é que aquí... non, 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 mi interrompo, por favor non, pero, se o podes continuar ai, dices ti un Estado pode gastar a ver, acaba Martiño o que gasto? Martiño, Martiño non, pero como vai, pero que vai gastar eu creo, eu creo, eu creo que para empezar para empezar, igual que vos que ti dís que non podemos ir a lugares comuns ti vas a lugares comuns cando falas do Estado dilapidador é dicir, está sendo un lugar comun porque no fondo aquí tamén se chama de priorización de políticas e en estos momentos pois se priorizan unhas políticas sobre outras porque detrás da crise económica tamén hai cuartada ideolóxica e tamén se está facendo ideoloxía tamén se está facendo ideoloxía do que debe ser a economía a relacións, o peso do Estado nas relacións cidadáns e se está facendo moita ideoloxía e está sendo a gran victoria da dereita que pasa? a ese nivel está chocando co que a realidade é social estamos sendo avalistas dun sistema financiero que falla aguas por todas as partes haberá que empezar a falar de que debe da e a que hai que recoñecer e que non e que porcentaje de debe da temos que pagar cos dereitos cidadáns haberá que empezar a decirlo aquí haberá que empezar a decir se temos que ser sumisos ou insumisos as directrices do Fondo Monetario Internacional ou do pensamento único haberá que decir se temos que ler o catecismo de mi primera comunión cando nos lo daban a Igreja de Calo ou podemos ter outro tipo de alternativas ou habrá que explicarle a xente por exemplo como inxectando fondos públicos para manter o suposto sistema financiero ao final acondecen cosas como as das preferentes ou como os fondos públicos que se inxectan no sistema financiero non sirve para conseguir situaciones máis xustas porque o das preferentes é sangrante e o claro logo temos os gobernos contra a ciudadanía e hoxe escoitei que o problema son os que entraron no Parlamento hoxe escoitei como un presidente do goberno da Xunta decía que habría que mirar se había responsabilidades para denunciar as persoas que entraron e por as cousas que dixeron pero hoxe conhece algunha deses historias e son absolutamente sangrantes hoxe contaronme una unha persoa con un negocio de hostelería maravilloso lle vai moi ben e expropian o negocio polo AVE a llanos e logo mete os seus aforros nun producto en base a confianza que son as preferentes a día de hoxe non cobrou nin a expropiación do AVE e perdeu todos os seus aforros claro decirle que ten que ser británico a ese señor que está caendo e canto menos a min o meu entender os ceno e remato veiras decía outro día non temos capacidade de indignarnos eu creo que ten a dignidade de indignarse non vale con decir esto hai que sufrirlo e isto ten que pasar porque sí ten que haber outro tipo de alternativa me deixais apuntando o que vais a decir con a intensidade que teníais previsto pero vamos a ir escuchando vamos a ir escuchando análisis de máis persoas o primer bloque políticos empezando por o presidente da xunta este é o análisis dos diferentes grupos con representación no parlamento dos diferentes líderes o ano 2012 foi un ano difícil un ano marcado por a crise económica de Europa por a crise económica de España e por suposto tamén por a crise económica en Galicia pero que dá lugar de Galicia a unha certa esperanza porque mantivemos mellor os servicios públicos que a maioria das comunidades atormas porque mantivemos a solvencia da comunidade autónoma e a comunidade autónoma invertiu máis e pagou mellor que o resto das comunidades por tanto o ano 2012 foi un ano moi difícil que Galicia intentou facer os deberes mellor e con máis responsabilidade que outros lugares de España o balance non pode ser máis que negativo por unha parte o que ten que ver ca actividade económica e a creación de emprego a situación de recesión significa pois cada vez unha maior perda de ocupación e por lo tanto un maior desemprego máis siente durante máis tempo en paro e de forma lamentable paralela a esta situación económica e laboral temos unha política do Partido Popular unha política claramente ideológica de dereitas de atacar e privatizar os servicios públicos esenciais bueno o balance personal é un balance moi positivo primeiro porque sobrevivín e xa a partir de certa edade eso é unha fortuna pero logo un chega a esta institución que o Parlamento de Galicia descubre que está reconvertida nun cuartel e o que veixo é que cada vez é máis caótica a situación que a veces máis anguriante para a imensa maior parte da cidade Foi un ano enormemente asitado a crise cada vez é máis aguda é máis profunda e está a provocar un auténtico drama social eu creo que por desgraza pois está cumplindo o que dixo sempre o bloque nacionalista galego que as políticas de ajustes que as políticas de recortes non servem para sair da crise servem para que uns aproveiten a crise para empuñar o modelo social e económico que os beneficie É evidente que mentras non superemos o que lastra o pasado que a débeda o déficit non poderemos afrontar o futuro que o crecemento económico por iso neste ano 2013 vamos dendo o principio a comprometer controlar a débeda que lastra a capacidade de investimento da administración pública para iniciar un futuro que ten que ser o crecemento económico nos creemos indudablemente que hai que ajustar os gastos que hai que devolver as débedas pero desde logo hai que ser conscientes de que isto non pode ser a costa de sacrificar todo o demais non é posible ser solventes pero estar mortos de fame é necesario comer e por suposto é necesario ajustar as necesidades o contexto económico actual que indudablemente é moi difícil que non seixa un ano no que se frustren as esperanzas que se despertaron moita xente no que a nos respecta no que a mín personalmente tamén atinge que teñamos a lucidez o acerto e as energías para abrir esa brecha para abrir esa brecha nesta especie de muro que constituía o poder establecido pero abrir esa brecha para que por ela pasen os cidadanes que realmente activamente queren mudar as cousas pero é o que desecho non podo decir que é o que espero gustaríame confundirme pero non observo nin por parte do goberno da xunta de Galiza nin por parte do goberno central a máis mínima vontade de rectificación que é a miña esperanza que a reacción da sociedade a movilización da sociedade pois permita frear esas políticas e facer posible un cambio de rumbo bueno as opiniónes dos representantes dos cuatro formaciones políticas con presencia no Parlamento Galego seguía o debate mentre estábamos vendo esos testimonios María ou Jorge empezamos por ti Jorge venga María es muy fácil decir las cosas que uno cree que la gente quiere oír y eso a veces se la lleva a uno pues a a tergiversar a omitir o a ser un demagogo sinceramente yo yo no yo no pretendo hacer demagogo primero porque no lo sé hacer muy bien y segundo porque me parece que no es sano Jorge te tengo que interrumpir un segundinho nada más José Manuel Veiras muy boa noite hola Fernanda boa noite creo que está en Gondomar en este momento en ese caixeiro que dende hai xa varias semanas acolla un grupo de afectados por las participacións preferentes por que decidiu ir esta noite hasta ahí bueno pues decidim vir porque xa tiñamos acordado que un dos nosos deputados concretamente Juan Fajardo que deputado por la provincia de Pontevedra viría pasar unha noite con eles simplemente porque vir visitar tirarse a foto e falar por medios eso moi bonito pero pero non se trata de termos nos protagonismos sino de estar coaxiente entón como unha especie de pequeno exercicio de solidariedade pois él iba a vir pasar a noite pero en vista de todo o que ocurrido incluso no Parlamento absolutamente da recoñiento no día de onte e incluso da reacción que acaba de ter a presidencia da Xunta de Galicia que parece propia de desalmados en lugar de estar conmovidos por lo que dice de xente chorando de xente que estaban desalaxando con crisis de ansiedade con un home que perdeu todo o negocio etc bueno pois entón acordamos que virían tamén Xelo que son dúas diputadas por la Policía de Coruña para pasar a noite entón eu decidim vir con eles simplemente para acompañarlos para as horas desta xente eu non vou quedar pero eles van quedar toda a noite e agora o que estamos intentando é ver a recolher todos os dados e ademais das entrevistas que já tuvemos con os colectivos tuvemos varias de traballo sesión de traballo no nosso grupo no Parlamento xa hai varias semanas das iniciativas nas que estamos apoyando no propio Parlamento pois ver a posibilidad de montar un dispositivo logístico para outro tipo de accións primeiro accións de apoio explícito da militancia tanto da Nova como da Esquerda Unida ás súas accións e movilizacións e por outra banda estudiar ben a hipótese de emprender accións penales porque isto no plano da criminología é un crime é un crime e isto no plano do direito penal é un delito accións penais contra quem seria? contra as entidades que venderon esas participacións? claro con as entidades porque unha cousa precisamente responsable son as caixas as direccións das caixas de caixa nova de caixa galicia ou da refundida que durou menos de un ano de todas as maneiras por lo tanto é eso pero tamén de exigir as responsabilidades políticas do goberno galego porque é un coxón moi grave é un coxón moi grave que eu dixen outro día no debate da cuestión da comisión sobre as caixas dixen que además hai de investigar o comportamento das caixas había que investigar as responsabilidades políticas dos gobernos galegos porque dentro da lei de caixas de 1996 había unha norma introducida precisamente con a iniciativa que é a creación de unha sección específica dentro da Consejería de Economía de Fazenda dedicada encargada de controlar e supervisar a actuación das caixas e tú has actuado así desde 1996 non podía chegarse ao ano 2009 a toparse con as sorpresas que se la toparon pero esa é unha vía de exigir de responsabilidades políticas pero esa vía de exigir de responsabilidades políticas nunha comisión de investigación non vai chegar a tempo de poder resolver o problema a miña tese rotunda é que o goberno galego se tuvesse decencia o que tiñe de facer sacar os cartos de onde fosse nos orzamentos unha partida para sair ao paso de isto e para cubrir por o menos provisoriamente en mente non se resolve de outra maneira a estafa padecida por estes millés de cidadanes é o que debería facer un goberno que pensase nos cidadanes en vez de pensar en legalismos e en subterfúxios de carácter jurídico legal ou de outro tipo pero evidentemente eu coido que se este delito non é atallado en cuanto a súas consecuencias por a presidencia de Santa Galicia e o goberno galego será cómplice dun delito así lo digo claramente aparte de unha actitude desalmada de falta de sensibilidade de falta absolutamente dos máis elementales principios éticos e morales é realmente complicidade con un delito cometido porque patente que foi un crimen e un delito e falta que saber se se dan as condicións jurídico legais necesarias para que poda prosperar e chegar ao termo unha sentencia condenatoria unha cousa así eso non o podían estar porque non non teño o suficiente asesoramento xa para rematar señor Beiras das historias que se atopou o xaí en Gondomar que impresión sacou e como está xente? A impresión pues mira e terrorífica por exemplo pues había tres mulleres dentro unha delas é unha muller que ten unha pensión de 600 euros de jubilación traballou toda a vida traballou no campo os pais eran cesteiros facían cestos de bimbios para pesca suponho para as nasas ou cosas por estilo bueno e atopase con que bueno pues con que o home está impedido e resulta que non cendo deses cartos tenen os cartos enfocados unha conta ao 2% fixeron os tetaforte naturalmente enganaron se ele traía e dixeron unha cousa extraordinária e agora o que lle pasa é que non tem nada e a máis vai perder o todo porque está visto que nisiquera vai haber quitas o panorama que se cernes sobre o futuro do de Menao Garizabanco por tanto é un caso clarísimo pero é que colles outra e resulta que ela traballou no afán de conservación dentro da vida xubilou si os cartos metedos e outro que se chama Abelino pois tamén estivou traballando los aspeleiros xubilou-se e meteu os cartos ademais todo eso de que era o 7% se te digo de ningún daqui de Bondo Marco corró nunca o 7% o sea que é todo unha maraña de estafa de engano de mentiras que te pon o estómago na boca é unha cousa terrorífica eu xa me conhecedes un pouco pero francamente é que a minha indirección non sei como expresar e por tanto é unha responsabilidade moral, ética é política incluso xurídica do goberno galego e xe non o fai convertirase no mesmo que os estafadores que ofixeron este absoluto crime contra milleiros de familias nada máis pois moitís son inversores son xente que tiña seus aforradores que non tían ningún interés en especular cos cartos e que dieron unhas garantías de que podía situáros mellor que podía retirar a cabo de x tempo incluso algúns que podían sacarlo renovando cada tres meses e cada seis meses todo eso é unha infamia é que é así de claro que non queira verlo sobre todo que enteña responsables do goberno que ten que ter información que ten que ter asesores que ten que ter capacidade de investigación dos casos é que non o queira ver é porque non o queira ver por lo tanto é un delincuente simplemente e é un inmoral un desalmado xos Emanuel Veiras moitísimas grazas por atendernos desde Gondomar e moi boa noite Graciñas a chove moito xove moito vaya por dios pero peore outro que chove nunca chove con un escampara señor Veiras moi da engada Graciñas boa noite un aspecto boa noite nunca chove a gusto de todos efectivamente te estaba diciendo vamos a ver por simplificar mucho en primer lugar aquí hai un problema que viene desde hace muchos años cinco años que viene naturalmente tamén de atrás hai un problema social grave gravísimo un problema social fruto de unos hábitos tanto públicos como privados con unha incapacidade total para afrontarlo e unha malísima administración durante moito tempo e tamén unha decisión de afrontar o problema moi tardía as consecuencias de todo isto son gravísimas e o que é enormemente injusto o dixía antes en o de ejemplarizantes é o reparto de as consecuencias e en ese sentido non podemos olvidar que o origen do problema é un origen fundamentalmente financiero o sea o origen da crisis en general é de todo este problema e é financiero a nivel fundamentalmente privado por suposto con os bancos por medio que corre unos riesgos tamén e que logo non son capaces de afrontar os riesgos e cando tínen beneficios non llaman a nadie e cando tínen problemas non é que aparte estaban dicindo que tenían pero estaban dicindo estaban dicindo un momento solo un momento solo os bancos estaban dicindo que tenían unos beneficios las cajas en concreto que non tenían que non tenían lejos de tener beneficios tenían agujeros de menos 3.000 millones eu termino por lo menos unha idea eu queria en ese sentido dicir que para mi está fallando muchísimo el gobierno en unha cosa que é fácil que é a comunicación o sea falta liderazgo en o gobierno falta liderazgo en a oposición e non se está comunicando correctamente nada incluso hai contradicciones o sea unha escucha intervenciones do ministro de Hacienda do ministro de Economía e claro iso o que incrementa a incertidumbre é enormemente unha escucha a ministra de Empleo non son churros me deixas terminar non, perdón non, non, non é que senón a idea non o podo dizer é que eu antes escuché a cantidad de gente a ministra de Empleo e dá pena escucharla ou unha escucha ao ministro de Educación ou ao ministro de Sanidad e tamén por tanto, eu veo un problema gravísimo de comunicación para que un problema se poda resolver hace falta primeiro lograr convencer a la gente con as soluciónes eu tamén quero aclarar que en toda Europa as medidas que agora se están tomando en temas sanitarios de gestión non de sanidad e en temas educativos e outros temas sangrantes e duros en toda Europa llevan anos anos con copagos e con todo ese tinglado pero hace moitos anos pero en todo caso eu non vou a defender a nadie simplemente dizer que hai un problema grave de comunicación ha habido un problema grave gravísimo de diagnóstico e ha habido unha tardanza enorme de iniciación de soluciónes para terminar o tema das entidades financieras deixame facer un matiz nada máis as entidades financieras que se están realmente liquidando a mi non me sorprende nada que en un ano e medio unha entidade como Nova Galicia Banco ou outra cualquera tenga un valor patrimonial de menos 3.000 millóns de euros non me sorprende nada non é un ano a valoración hace unos meses era 190 hace un ano el FRO compró por 180 millóns de pesetas ese tinglado evidentemente ya entonces menosvalorou moitas cosas pero é que en un ano el valor desas cosas incluso con solamente dos decretos ha obligado a unhas provisiones superiores al 60% eso implica que si o valor e o precio son cosas distintas no 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 ahí está pero esos activos su precio de mercado con relación al precio de tasación y ahora el banco malo lo va a hacer así provoca que caigan de tal manera que la contrapartida que la financiación provoque que todos los recursos propios no solamente se hayan reducido a cero sino que lo que mantiene el tinglau son los recursos ajenos y tenemos menos o sea una quiebra ya termino termino porque hay un tema de preferentes por lo menos un mensaje de preferentes en el tema de preferentes no cabido al menos duda que hay un problema de confianza y hay muchísima gente engañada sin dudas sin dudas empezando por los propios base de las entidades financieras o sea gente a nivel básico pero hay gente que ha elegido el arbitraje hay gente que está eligiendo la justicia ordinaria y las cosas han ido ralentizando y luego no se arreglan con grandes movimientos sino hay que actuar desde el principio y ha llegado un momento en donde interviene con un rescate la Unión Europea que además respaldamos toda la sociedad al intervenir pone condiciones y que ocurre que al ser accionistas yo no digo que estén informados accionistas le dicen eso vale menos y usted le vamos a hacer una quita como se hace una empresa cuando suspende pagos en este caso y ese es el único mensaje que quería dejar a los de las preferentes es por supuesto al que le ha engañado tienen que resolver solo el 100% está claro y se está resolviendo en algunos casos pero en general a los de las preferentes lo que le está sucediendo ahora es que le dicen que hacen una quita del 40% que muchos hablaban de llegar a un 70% y yo veo que probablemente se transformen no haya liquidez para muchos y se transformen en acciones de una entidad que hoy valoran en menos 3.000 y que le van a inyectar 5.000 quiero decir que yo estoy absolutamente convencido convencido que cualquiera de esas entidades dentro de 4 años como mínimo recuperan el 40% bueno tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad hay muchas cosas encima de la mesa muchos testimonios que oír todavía pero nos vamos nada un par de minutos y regresamos enseguida pero no nos debes de intervir que no vas a entrar no nos debes no nos debes no nos debes